¿Cuál es el plazo que tiene la Corte Constitucional para definir si se cae o no la ley 1943 de 2018, denominada también ley de financiamiento? Pues miren, resulta que la Corte Constitucional ha recibido bastantes demandas a esa ley y varias de esas demandas piden la declaratoria de inexequibilidad total de la ley por vicios de trámite en su aprobación. Entonces, ustedes pueden estudiar en el portal de la Corte Constitucional estos expedientes. Les voy a enseñar cómo se pueden mirar estos expedientes. Entran acá a esta página, acá arriba dice constitucional.gov.co, es las secretaría, es las consultas, es las normas PHP. Acá en este espacio dice buscar, escriben ley 1943 de 2018 y dicen buscar. Entonces, aquí les aparecen las distintas demandas que la Corte Constitucional ha recibido contra la ley 1943 de 2018 y de esas demandas hay que mirar, por ejemplo, las que están a punto de ser analizadas son las del expediente 1371 de marzo 23 del 2019 presentado por el vicepresidente de la República Germán Vargas y el 13207 de abril 22 del 2019 que presentó un ciudadano, Daniel Libreros Caicedo. Entonces, ustedes pueden buscar con esos números 13207 aquí, 13207. Entonces, les enseño. Esto uno abre aquí y luego acá donde está esta lúpita, deja ver otros documentos y aquí ya tú puedes ver el expediente completo y estudiarlo, si lo quieres estudiar completo, cómo se sustentó la demanda. Entonces, la Corte Constitucional recibe estas demandas, sí, estas demandas en las que se pide la inexequibilidad de una ley por vicios de trámite se tienen que presentar ante la Corte solo dentro del primer año después de despedida la ley, así que las demandas están oportunamente presentadas, pero el tiempo que tiene la Corte para tomar la decisión ya es autónomo de parte de la Corte tomarse el tiempo que considere necesario para dar el fallo. O sea, que entiendo que no hay un límite especial de tiempo para que la Corte tome la decisión sobre este tipo de expedientes en donde se pide la inexequibilidad de una ley por vicios de trámite en su aprobación. Entonces, la Corte, por ejemplo, iba a tomar la decisión en septiembre, pero la aplazó para octubre. Por acá hay una noticia, ¿sí? Donde nos dice, esto es una noticia de septiembre de, esto lo publicaron en la W, el 10 de septiembre del 2019, donde dice que la Corte aplazó la decisión para el lunes 14 de octubre, que es este lunes 14 de octubre y que incluso es festivo, entonces no sé exactamente si lo van a hacer este lunes festivo o si se les llega a enfermar otro magistrado más o pasar a otra cosa más especial, entonces también podrían volver a aplazar la decisión sobre esas demandas a la ley de 1943. Entonces la Corte tiene autonomía para decidir en qué momento toman ya las decisiones, no hay un plazo perentorio para estar tomando esas decisiones, que lo interesante es que lo hagan mientras más rápido mejor para salir de todo ese limbo jurídico en el que estamos, de que esa ley sí puede estar a punto de caerse, porque los vicios sí son claramente notorios, los vicios de trámite en su aprobación.